Y sobre Oladipo, mira, no puedes dejar de intentarlo. No digo que tienes que jugar obligatoriamente en los playoff, pero no puedes dejar de intentarlo con un tipo así. Porque es mejor que el 70%, 75% de tu plantilla, 80%. Sobre todo cuando él no se ha visto mal, él físicamente. No se ha visto bien en el esquema del Miami Heat, no se ha visto bien en la química con el equipo, pero él físicamente ha demostrado que está bien. Entonces es más un trabajo del equipo que de él como tal, que no está al 100%. Bueno, no creo que esté al 100%, pero que esté al 80%, 90% tampoco es algo malo. A lo que hoy que el problema de que él no haya jugado ayer, por ejemplo, o que no esté por lo menos considerado de acuerdo a lo que vimos ayer como parte de la rotación importante del Miami Heat, no es tanto por él, sino por la falta del equipo de adaptarlo. Entonces creo que eso va a ser bien interesante en los partidos que quedan, pero el problema es que con la lucha tan cerrada como está en la Conferencia del Este, no hay mucho espacio. Ya el espacio que tenías, ya la comodidad que tenías la perdiste. ¡Hora!